El aborto es un derecho de las mujeres. El aborto es un derecho y hoy va a ser ley la nueva ley del aborto. En la que aprobamos finalmente la nueva ley del aborto, que vuelve a ser un avance y que además, yo creo que por si alguien le hubiera alguna duda, cierra una discusión. El aborto es un derecho. Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2-2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Frente a la izquierda abortista siempre estará la vida. Frente a las mentiras siempre estará la verdad. Frente a los que defienden la muerte de los más inocentes siempre estará el Toro Televisión. En el tema del aborto no es hablamos de una pareja, sino de una terna. Hablamos de tres. Y cuando la ley, cuando la política se olvida del tercero, están negándole su derecho más fundamental a nacer, el derecho a la vida. Solo nos queda rezar por el alma de los no nacidos cuyas madres han sido engañadas por un sistema que les ha planteado el aborto como única opción. Solo nos queda continuar siendo esa marea de voces a favor de la vida. El gobierno ha presentado hoy un anteproyecto de ley sobre el aborto y otras cosas que seguramente es lo más salvaje que se ha visto en Europa desde tiempos inmemoriales. Y es que durante los últimos años se ha hablado y debatido mucho del aborto, pero muy poco de cómo es en realidad y de lo que provoca en la mujer una vez se inicia el drama del mismo. El regalo terrible que estamos haciendo a nuestras mujeres, a las que decimos amar, a las que decimos entregarles libertad, a las que decimos entregarles justicia y derecho. Como defensores de la vida, el Toro Televisión siempre ha acudido a las manifestaciones que defendían los derechos de los no nacidos. Hoy más que nunca nos jugamos la vida. Es el lema de la manifestación que ha sido convocada para esta mañana a partir de las 12 en la Plaza de Colón, con el objetivo de darle voz a algo que está silenciado. Porque la vida no es de derechas ni de izquierdas. La vida de todo ser humano es un derecho fundamental. Queremos decir basta ya tantas leyes que buscan una ingeniería social de destrucción de unos fundamentos cristianos en buena medida. Porque estamos en defensa de las ideas y los valores. Estamos en defensa del bien, de la verdad. Pues hoy hemos venido a mostrar aquello que quieren ocultar a las mujeres embarazadas y es el latido de su bebé. El gobierno de Castilla y León fue uno de los más perseguidos por defender la vida y proteger la objeción de conciencia. Desde esta casa quisimos contar la verdad de uno de los protocolos más importantes para nuestro país. Toda la izquierda mediática se pone a construir el discurso de los derechos de las mujeres y del gran y enorme retroceso que supone que les ofrezcan una ecografía 4D. Nadie va a coger y va a imponer, ¿no? De tener que escuchar el latido de manera forzosa. Defendimos la vida cuando ni siquiera algunos médicos lo hacían. Ustedes están en una batalla por poder tener al niño, porque le den los cuidados necesarios e imprescindibles para que salga adelante. Y dimos voz a aquellos que eran perseguidos por rezar. A esta reforma del Código Penal que pretende criminalizar a los prohibida. Entonces, claro, lo que ellos no saben es que los cristianos resurgimos de las cenizas. Porque la victoria de la vida siempre será la mejor noticia que podamos contar.